Ver mejor en la oscuridad. Ese es nuestro objetivo principal al desarrollar nuestras láminas plásticas 3M Diamond Grade. Ayudar a que la conducción sea más segura para todos los conductores, incluso quienes se sientan en un ángulo más alto que sus luces delanteras. Puede comprobarlo con nuestra demostración de visibilidad de señal de alto. Esta demostración presenta la diferencia en visibilidad nocturna debido a distintos niveles de láminas plásticas reflectantes 3M. Así es como se ven las señales durante el día. Como podrá notar, no hay mucha diferencia en cómo las ven los conductores. Pero, esto es lo que sucede por las noches. La señal de alto a la extrema derecha está hecha con láminas plásticas moldeadas grado ingeniería de 3M. Así es como la ve un conductor de un sedán. La señal al centro está hecha de láminas plásticas 3M High Intensity Prismatic. Como podrá notar, de noche es mucho más brillante y más visible en las carreteras. Y la señal a la izquierda está hecha de nuestras láminas plásticas prismáticas de cubo completo Diamond Grade, DG de cubo. Como puede ver, la tecnología de cubo completo crea una señal de alto más brillante, que es mucho más visible desde un sedán. Ahora veamos cómo ve el conductor estas tres señales desde la cabina de un camión, sentado en un ángulo más alto que está por encima de las luces delanteras. De nuevo, a la derecha están nuestras láminas plásticas moldeadas grado ingeniería de 3M. Al centro están nuestras láminas plásticas 3M High Intensity Prismatic, que son más visibles para este conductor. Y a la izquierda, nuestras láminas plásticas prismáticas de cubo completo Diamond Grade, DG de cubo. Esta refleja de forma evidente más luz al conductor, mejorando la visibilidad durante la noche. permitiéndole más tiempo para reaccionar, lo que da como resultado carreteras más seguras para conductores de distintos vehículos. Esto es la ciencia de 3M, aplicada a la vida. Para obtener más información, visite 3M.com. La Ciencia de la Ciencia. Ciencia de la Ciencia. Para obtener más información, visite 3M.com. La Ciencia. La Ciencia. La Ciencia.